¿Qué tal Canserveros? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Memo Velázquez, entrenador de porteros. Y bueno, te traemos uno más de nuestros videotips Canservero RINAT para que mejores tu desempeño dentro del terreno de juego. Y en esta ocasión te vamos a traer algunos ejercicios para empezar a mecanizar el movimiento de embolse. Lo hablábamos en nuestro videotip anterior, la técnica de embolse. Que vamos a darle un poquito a la recordada que era tener tus manos en esta posición como si fuera una palita, como si fueras escarbar en el piso, pegando los codos, que no se abra más tus codos de la circunferencia del balón. Si no, se te iba a caer la pelota. Hablábamos también del posicionamiento corporal. Entonces, aquí no vamos a condicionar a nuestro Canservero Fernando. Él lo va a realizar con el movimiento que más cómodo se sienta. Así que, pues bueno, vamos a empezar desde lo más básico a lo más complejo. Son ejercicios progresivos para que vaya mecanizando el movimiento. Y si nosotros tenemos niños, írselos enseñando de menos a más. Y bueno, nuestro primer ejercicio es muy básico, en el cual le vamos a tirar la pelota al arquero raza completamente. Sin ninguna dificultad. Lo único que pretendo es que el arquero vaya mecanizando el movimiento de embolsar la pelota. Uno de los aspectos fundamentales que comentamos en nuestro videotip es que teníamos que atacar la pelota. Sí, echarle el cuerpo hacia adelante para romper la resistencia de la misma. Pero aquí lo hacemos sencillo. Ahí está. Nomás mecanizamos el movimiento. Muy fácil. Con una pelota, si ustedes ven, el arquero deja entrar el balón. Sí, no la agarra con las manos. Espera que corra por sus antebrazos para embolsarle echarle el cuerpo hacia enfrente. Le metemos una complejidad más. El mismo ejercicio, además que con dos balones se hace el ejercicio más dinámico, más rápido. Le exigimos a nuestro cancerbero que nos entregue bien la pelota. Recuerden que la primera entrega es el portero y si la entregamos mal probablemente nos vayan a hacer un gol. Entonces ahí lo hacemos más dinámico. Y sin complejidad la pelota va completamente rodadita. Igual, mismo ejercicio. Si va a estar él hincado, nada más que ahora sí le mete un poquito de complejidad. Es muy normal que nuestros arqueros cuando le metamos la complejidad, que le botamos la pelota antes, nos volteen la cara. Hay que quitarles ese miedo. Entonces, es complejo el ejercicio porque le tiene miedo al balón. Por eso empezamos desde la pelota rasa, para que ellos siempre estén observando la pelota. ¿Listo? Vamos con un solo balón primero y se la boto. Si observan, Fernando igual empieza a atacar la pelota. Si yo le quiero meter complejidad, se la voy tirando más fuerte. Es importante que la boten justo antes de que le vaya a llegar. Si ustedes la botan muy acá, muy enfrente de él, no me va a servir el ejercicio. Tiene que ser el bote justo antes de que le llegue. Muy bien. Ok, le metemos una variante más a este ejercicio que va a ser trabajada con los dos balones. Igual, se la boto exigiéndole al cancerbero que me la entregue correctamente. Ahí está. Que le bote antes. Eso es. Muy bien, Fernando. Ahí está. Muy bien. Ahí ataca la pelota. Yo como entrenador le tengo que botar justo a la pelota antes de que le llegue. Muy bien. Excelente ejercicio. ¿Sí? Aquí que lo que exijo es que el arquero no se voltee. Si ustedes observan que sus arqueros al momento de embolsar empiezan a hacer esto, levantar el cuerpo, regresense al ejercicio más sencillo que era la pelota ras de piso. Una complejidad más con este ejercicio es empezar a realizarlo con el pie. ¿Sí? Una. Que le bote antes la pelota. Eso es. Que el arquero vaya dimensionando las velocidades del balón. Eso. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Siempre atacando la pelota. Siempre atacando la pelota, echando el cuerpo hacia enfrente para romper la resistencia. Una variante más es con dos balones. Siempre exigirle al arquero que le entregue bien. Ahí está. Y aquí lo hago más dinámico. Mayor margen de error porque está más rápido el ejercicio. ¿Sí? Y él se tiene que posicionar rápidamente. Perfecto. Muy bien. Y bueno, te vamos a mostrar un ejercicio más en el cual el arquero ya está de pie. Vamos a ir haciendo los embolsos, pero le vamos a exigir que vaya avanzando hacia adelante para que ataque la pelota. ¿Sí? Así que primero, Fernando, nos acomodamos. Este ejercicio ya es un poco más exigente. Le vamos a exigir nada más seis pelotitas. ¿Listo, Fernando? Va. Ahí está. Uno. Dale. Dos. Muy bien. Va avanzando hacia enfrente. Tres. Dale. Cuatro. Dale. Cinco. Eso es. Seis. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Bueno, arqueros. ¿Cuántas repeticiones tengo que hacer de cada uno? En los que estuve sentado le puedo meter de ocho repeticiones. Máximo diez. ¿Sí? Porque no hay tanta exigencia física. En este ejercicio que hicimos ya, donde él se tiene que parar. Está trabajando mucho la fuerza de las piernas. Le metemos o dos repeticiones de seis pelotas. Sí, pero yo creo que sería suficiente. Así que bueno, arqueros. Aquí te dejamos estos ejercicios para que vayas mejorando y mecanizando tu movimiento y la técnica de embolse. Te esperamos la próxima semana en uno más de nuestros videotips. Cáncer Vero Renato.